El enfermo está pidiendo la medicina. ¡Vamos! 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 ¡Vicketroniste! ¡Vocando una cociente, thee pues trajo por jevo' yo voquereiro! ¡Vamos a los domingo recorriendo a los de nefes en el paniente conivacre milano de... ¡V Linux con chavo, un momino y un lavito! ¡De vacaqu untilco, lo de venta a richtig ambiente! ¡Vos jueves gereacto, más tu longtemps mas oitazos y mejor recor clerken! ¡Vamos mal inactia! ¡Vamos, owners! ¡Vamos ninero, y niña que aquí na go survives! ¡Vox aqui, bag satu, taberno! Aquí mi compañía tiene el poder Si vamos en la justicia es el dinero Aquí mi hija me tiene el poder Yo no estoy en la justicia Aquí mi compañía tiene el poder Si vamos en la justicia es el dinero Aquí mi hija me tiene el poder Charleco, pa' que se está revuelto Aquí mi compañía tiene el poder Si vamos en la justicia es el dinero Aquí mi hija me tiene el poder Charleco, pa' que se está revuelto Aquí mi compañía tiene el poder Aquí mi compañía tiene el poder Ahí quedó los saludos en Facebook A Ronaldo Salinas está en contacto Y a todos los Facebookeros que están en transmisión En la página del RENA en vivo Ahorita desde Suazua Que va en la bubia para Facebook ¡Vamos!